La nueva fase de la atención de la pandemia en el Valle del Cauca que comenzó esta semana implica más cuidado y mayor responsabilidad por parte de la comunidad, advirtió la Secretaria de Salud Departamental al anunciar que como apoyo a los pacientes diagnosticados como positivos se están entregando pulsoxímetros, aparato que permite medir la cantidad de oxígeno que circula en la sangre de las personas, así como sus pulsaciones. En los hospitales Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca nosotros se los estamos entregando a todos los pacientes que tienen COVID positivo, pero si usted quiere tenerlo esto no vale mucho, es un aparentico muy sencillo que se enciende con un botoncito y que usted se pone en el dedo como una pinza, mete un dedito y lo cierra ahí y aquí van a aparecer dos números, arriba va a estar la concentración de oxígeno que está corriendo por mi sangre y abajo va a estar, ve, no quiso este, abajo va a estar la frecuencia cardíaca. En mi escritorio hay uno. Los aparatos también están siendo entregados en los municipios pequeños. A todos los pacientes que nos han dado COVID positivo, el hospital se los está entregando, les está entregando el pulsoxímetro, les está entregando un termómetro y les está haciendo seguimiento. Entonces en los municipios pequeños si usted tiene COVID positivo y no se lo han dado, acérquese al hospital, porque la señora gobernadora la compró para dárselos a cada una de las personas que tienen COVID positivo. Cuando se pasa la enfermedad no los devuelven para podérselo entregar a otra persona que esté enferma. En el momento se está haciendo seguimiento a aquellos municipios que en los últimos días han registrado aumento en los casos positivos. Estamos haciendo seguimiento a unos municipios que tenemos crecimiento alto en el centro del Valle. Nos tienen preocupados Andalucía, Tuluá, Huacarí, Ginebra, Buga. Esos municipios nos tienen preocupados y estamos haciendo seguimiento. Es muy importante que las personas que tengan sintomatología nos llamen, llaman al teléfono de la EPS o la Dirección Local de Salud. Nosotros hacemos rápidamente el examen para poder organizar el aislamiento familiar. La funcionaria advirtió que en 15 días se conocerá el resultado de esta nueva fase y que del comportamiento de cada uno de nosotros dependerá que no haya más cuarentena. Tenemos todas las camas que necesita el Departamento de Unidad de Cuidados Intensivos, no necesitamos una más. Tenemos el personal preparado, todo está listo y tenemos temor de lo que pueda suceder en 15 días. En 15 días sabremos qué pasó. Si en 15 días se elevó mucho el número de casos, gobernadora, nos toca empezar a mirar cómo reducir. Pero si cada una de las personas que me escuchan y sus familiares y todos los vallecaucanos nos cuidamos como si todos los demás tuviéramos COVID, yo creo que vamos a tener cuatro meses que nos quedan de este año un poco más tranquilos y sobre todo con la posibilidad de tener abiertos los puestos de trabajo y la economía.